Hola amigos del violín irlandés, mi nombre es Carolina Arango y hoy les traigo un tema súper importante. Muchas veces me preguntan qué es música celta, así que hoy les voy a explicar. El término música celta es un término súper amplio, pero es un término que se empezó a usar en los 70s por las disqueras. Había muchas músicas que tenían cosas en común, instrumentos de pronto sonoridades y estaban todas catalogadas de manera diferente, entonces las disqueras dijeron bueno, algo tienen en común estas músicas, vamos a llamarlas música celta. ¿Qué tenían en común? Que la cultura celta estuvo asentada en estos países. ¿Qué países? Norte de Francia, norte de España, Inglaterra, Irlanda, Escocia, Cape Breton en Canadá. Pero esto es un tema súper amplio. Entonces, si quieren un video sobre los celtas, me pueden dejar un mensajito en el video y lo hacemos. Entonces, hablando ya sobre la música, las músicas tradicionales de estos países, no solamente a esto se le llama música celta, sino a todo lo que se fusiona con estas músicas. Por ejemplo, la música nueva era. Hay todo un catálogo de música nueva era, pero si tiene algunas sonoridades de los países celtas, de Irlanda, por ejemplo, de Escocia, a esto no solamente se le llama nueva era, sino que ahora se le llama música celta. Todo lo que se ha fusionado con estas músicas tradicionales y que tenga además otra sonoridad es música celta. Hablamos de Enya, por ejemplo, hablamos de Afro-Celtic System Sound. Bueno, hay muchísimas agrupaciones que son música celta, pero no son exactamente música tradicional de estos países. Ya la música más tradicional se le llama celta irlandesa, celta escocés, tienen instrumentos autóctonos, tienen otras sonoridades y para eso vamos a hablar de música irlandesa en otro video. Así que los invito a que vayan a mi página web y ahí van a encontrar todo un artículo sobre qué es la música celta. ¡Nos vemos pronto! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!